¡Hola Barcelona! ¡Benvinguts! ¡Aquí estamos para ver un partido de los buenos! ¡Esperemos que esté a la altura de una afición como vosotros! ¡Empieza la acción! ¡Más! ¡Más! ¡Sabe lo que se hace! ¡Barcelona! ¡Sé que podéis dar mucho más! ¡Queremos Rido! ¡Más! 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 ¡Más ¡Bien! ¡Bien! ¡Ocasión queda! ¡Rosa! Último minuto antes del descanso ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Bien! 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 Últimos 30 segundos antes del intermedio ¡Madre mía! ¡Qué jugador! ¡Tien segundos para el descanso! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Bueno, primera parte Ningún equipo se impone claramente Aquí os quiero ver de nuevo en unos minutos, ¿eh? Para disfrutar la segunda parte ¡Bien! 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 ¿Qué pasa, Barna? ¿Queréis un caramelo para la garganta? ¡Garruela! ¡Aquí hay nivel! ¡Y ha entrado! ¡Se adelantan en el marcador! ¡Y vuelve a la acción! ¡Garruel! ¡Liefe! ¡Liefe! ¡Van en busca del empaque con esta jugada! ¡Quimperador! Solos, quedan 60 segundos. ¡Ánimo! ¡Atención, uno contra uno! Ahí la llevas. Ese balón es del portero. Tiene 30 segundos para lograr el empate. Esto se acaba. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Se acabó lo que se daba! Gracias, Barcelona. Gracias por participar en este espectáculo. Tanto a los equipos como al público. Habéis hecho que este speaker...